¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos los dos budines dulces que hizo nuestra preciosa cordobesa Anita, que hizo uno con peras y otro con ananá, todo con una buena avena espectacular. Las hamburguesas que hizo Simi, que hizo el pan todo, la piba, impresionante. Hamburguesas de garbanzos con maní, impresionante. Las bolitas de Juan que tiene allí y la pizza que nos chorearon la pizza. ¡La pizza, mucho! Hiciste delivery, hiciste delivery. Recién salía el horno, recién salía el horno a la pizza de Granny. Ahí tenemos la pizza entonces, ahí tiene el señor. Con avena y con mico, espectacular. Y tu pasta, Martín. Servino, muy bueno. Así que, señores y señores, nosotros nos vamos despidiendo. Hoy lunes, así comenzó la semana de Cocinos Argentinos. Mañana, martes, ingrediente estrella, en este caso, el tomate. Así que todos nos vestimos el tomate. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.